Una denuncia nos hace llegar nuestro reportero ciudadano Iván Meneses donde nos manifiesta que las fuentes hídricas del corregimiento de Zapatosa Cesar como son las quebradas de los hombres y la del faro que limitan las veredas de Peralejal, Santa Rosa con el corregimiento de Zapatosa actualmente no existen. Mi nombre es Iván Meneses, el corregimiento de Zapatosa en el Cesar está atravesando por múltiples problemas, entre ellos la deforestación y la tala indiscriminada de árboles. También se le suma la quema de playones los cuales son los causantes mayores que las fuentes hídricas estén secas como las dos quebradas, la una, la de los hombres la otra es la quebrada del faro y por supuesto la ciénaga que lleva el mismo nombre de este corregimiento la ciénaga de Zapatosa. Le hago un llamado a Cuerpo Cesar, a las autoridades competentes al gobernador de este departamento, Francisco Ovalle al alcalde Jorge Alonso Castro especialmente a los distintos candidatos a la gobernación a la alcaldía de Tamalameque y a los concejales que son nativos de Zapatosa para que recuperemos estas dos fuentes hídricas las cuales actualmente no existen. Años anteriores este corregimiento era rico porque contaba con estas dos quebradas la quebrada de los hombres y la quebrada al faro en las cuales las mujeres zapatoseras iban a lavar a orillas de esta quebrada las famosas lavanderas las personas que teníamos carros íbamos a lavar nuestros carros en compañía de nuestros padres en mi caso, cuando yo estaba pequeño mi padre me llevaba a lavar nuestro carro.